Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides No sé qué opinaréis vosotros, así que en los comentarios Poned cuál es vuestra opinión Evidentemente estamos hablando de una comunidad que funciona más o menos bien Más o menos bien, pero yo le echo en falta algo, algo ahí Porque siempre veo que la gente hace muchos skins, muchos camuflajes para los aviones No voy a pedir que la gente haga mod, porque mod ya te quiere que tengas tiempo libre Que sepas unos conocimientos un poco más Pero bueno, misiones, yo me voy al tema misiones Algo que necesitamos todos los que volamos Hay 3 o 4 campañas dinámicas, de esa manera Pero que pueden dar mucho juego Pero realmente, no sé, te puedes cansar de esas 3 o 4 campañas Y siempre viene bien, pues, misiones No dices, ah, pues reviento 12 misiones, pues súbelas Vale, venga Sí, por supuesto, yo se hacen misiones, yo vuelo mis misiones Pero claro, aunque yo haga una misión mía aleatoria En plan de, yo que sé, a veces sale este avión, a veces sale otro A veces no es un SA5, es un SA10, no sé, por ejemplo, ¿vale? Sé lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir, entonces no es lo mismo Y por eso está muy bien que la página de ECS tiene aquí Digita, comas y monitor, user files, download, user files, ¿vale? Aquí lo podemos bajar, archivos, aquí se pueden bajar Misiones, misiones de multiplayer, multiplayer, ¿vale? O campañas, ¿vale? Campañas no voy a pedir porque las campañas requieren más esfuerzo a la hora de hacerlas Pero bueno, single, multiplayer, venga Entonces quería ver, enseñaros que, por ejemplo, un K50 Que es un helicóptero a muy buen nivel de realismo, ¿vale? Y es uno de los unidades o módulos más viejos que tiene de ECS Fijaros que en toda la vida de aquí, de no sé qué año es Tiene 45 misiones, single player, ¿vale? La primera misión que alguien subió en el 2010 O sea, en 9 años, 45 misiones Así está claro que si yo no sé hacer misiones Porque no me apetece ponerme a hacer mis misiones Pero sé dónde puedo bajármelas, me entretengo Pero si no encuentro dónde bajármelas O ya me he bajado las 49 que hay Te acabas aburriendo en el módulo Porque si, ahora que hago la misma misión otra vez Y una, y una, y una, y una Entonces es evidente que la gente se aburra, ¿vale? Se aburra Evidentemente, yo estoy hablando en castellano Esto tendría que decirlo en inglés Porque la comunidad de habla inglesa es mucho más enorme Porque todo el mundo habla algo de inglés Pero la comunidad en castellano, pues también es bastante amplia Y bueno, pues simplemente va dirigidos a ese enfoque De pensar vosotros qué hacer Y bueno, pues si tenéis castincuentas Y hacéis misiones de castincuentas No está nada mal que las pongáis aquí Estas son single player, ¿vale? Vamos a verlas multiplayer También os digo, hay una misión del 2010 No me la bajo porque el simulador Ha recibido tantas actualizaciones Que a saber si funciona Bueno, pues aquí igual, 45 Justo coinciden Del 2018, la última Y la primera, pues era el 2010 también, ¿no? El 2010 también, ves, efectivamente 2010, 2010, 2010, 2010 Vamos, 2011 ya O sea, tres, pocas misiones, ¿vale? O sea, ese compartir, ¿vale? Si estáis en un escuadrón virtual Supongo que al mínimo una vez a la semana se volará Entonces alguien hará una misión una vez a la semana Pero esa misión, compartirla, ¿vale? Que ayudéis a la gente a que pueda volar, básicamente, ¿no? Pero bueno, es un K-50 que dices, bueno Es helicópteros La gente no está muy por los helicópteros Y le gusta más aviones Bueno, vamos a ir a A Flaming Cliff No sé, ¿qué será mejor? ¿Un Su-27 o un F-15? Bueno, vamos a probar un F-15 En F-15 tenemos 11 misiones multiplayer Y esto será igual Desde que nació el simulador Bueno, el simulador 2014 la primera misión del F-15 Bueno Single player 30, un poco más, ¿vale? Un poco más Aquí ya se nota que el DCS es un poco más para single player Para DCS Al menos la gente que sube misiones 2012 También lo digo, yo la misión del 2012 no me la bajo Porque a saber si es compatible O funciona bien o funciona mal Bueno, pues vamos a un avión Una 10C Una 10C también es muy real Está teniendo mucho público Yo creo que fue, debería ser uno de los booms más iniciales, ¿no? Y bueno, vale 127 misiones Y esta no es que sea la primera Pero bueno, 2011 Y supongo que la siguiente página Si la abro aparte Aquí vemos que la primera misión que se subió Fue en el 2010 también Vale, 2010 2010 Solo 145 como he dicho 145, 127 misiones Es poquísimo Para un avión ya Que sí que es una 10 Pero es lo más real que había, ¿no? Y bueno, esta misión última Del 2019 Que si te dais cuenta Son misiones tipo práctica De Visual Navigation No sé que herramienta será esa Pero aquí pone un dibujo muy guay No sé Debe ser como un guiado No sé qué narices es Pero bueno Alguien sigue haciendo misiones Entonces Lo que os quiero decir es eso Que Vamos a ver las Multiplayer Que las misiones que hagáis Subirlas Porque ya que la habéis hecho No cuesta nada La habéis volado Lo mismo la voláis Una o dos veces más Y ya la dejáis olvidada Pero no cuesta nada Subirla Que son 2 megas 3 megas 5 megas 20 megas De misión Y bueno Mucha gente le puede hacer el favor Incluso a este ruso Que ha subido esta misión Aunque no hable nuestro idioma Le puede hacer el favor De Bueno Pues que pueda seguir Volando él offline ¿No? 90 misiones Bueno Vamos a ir a aviones más modernos Que en mi opinión Son más interesantes Por ejemplo Un Miras 2000 ¿No? O un Mi 21 También creo que Podría ser interesante Pero bueno Miras 2000 Para no alargar mucho el vídeo Viendo cosas Miras 2000 14 misiones 14 misiones Desde el 2016 3 años 3 años Y solo 14 misiones Multiplayer Y en Singleplayer Tenemos la florera de 28 El doble ¿Vale? El doble Y la primera misión Pues también es de 2016 ¿Vale? Se nota un poquito Que en la Singleplayer Hay unas cuantas más ¿No? Que al fin y al cabo Es lo que estoy pidiendo Que era bueno Lo que estoy pidiendo Que es lo que yo Muchas veces vengo aquí Voy a buscar una misión Y digo No hay ninguna misión nueva Para el F-18 Digo Me tengo que hacer yo una para mí Pero claro Es que me falta eso Es que sé que va a ocurrir Cuando haga yo la misión Por muy aleatoria que sea Entonces Me apetece volar un ratito Pero no tengo nada nuevo Que volar ¿No? ¿Vale? Bueno Vamos a cambiar a otro avión Ya vamos directamente al F-18 Aunque el Piken también Por ejemplo Pero bueno F-18 Que es lo que tenemos ahora Y que muy habitualmente Nos salen actualizaciones F-18 139 misiones ¿Vale? 139 misiones El F-18 Le tenemos desde hace poco Entonces bueno Lleva un buen número Ya llevaba más misiones Casi que el F-10 ¿No? La primera Pues la han puesto en el 2018 Bueno ¿Vale? ¿Vale? Es un avión moderno Y que a la gente le gusta Y es multimisión Bueno En algún tiempo Será multimisión Por ahora Es multimisión raro Pero bueno Y fijaos Pues bueno También Sí que hay muchas misiones Shooting range Bueno Shooting range No sé qué Está bien ¿Vale? Luego también se hacen muchas misiones Que es la misma misión Para los distintos teatros Entonces ya no es la misma misma ¿No? Pero bueno O la misma misión que tienes para un F-14 La tienes para el F-18 Pero es la misma misma Entonces bueno 120 139 Por lo mismo son 110 Las que son distintas Pero bueno Da igual Está bien Está bien Mola Poco a poco Pero con todos los escuadrones virtuales Que hay en el mundo Que seguramente haya más de 139 escuadrones virtuales En todo el mundo A nada que un escuadrón virtual Suba una misión Por mes Son muy poquísimas Son poquísimas ¿Vale? Entonces es a lo que me refiero Esto es single mission Vamos a multiplayer Y multiplayer Tenemos 60 Habéis visto ¿No? Que es el doble Si os dais cuenta más o menos El doble Entonces yo creo que la gente También esto lo podemos usar un poco Como estadística La gente Vuela mucho más DCS En single player Que en multiplayer Solo por este dato Que no puedo ver estadísticas Esto solo lo puedes saber DCS Las estadísticas Si él asume alguna estadística No lo sé ¿Vale? Y vamos a ver también el F-14 Que es así Bueno un avión que está muy terminado Lo mismo tiene más fan Bueno Pues F-14 Multiplayer Misión 3 3 3 3 misiones 3 Bueno vale Es muy nuevo el F-14 Solo son 3 Vamos a ver si hay mision 8 Solo 8 No me creo que 8 personas hayan volado Y seguro que 8 Termocetra C-GT Woodcords Camploobly Superhapple Tejaboblut Tejaboblut Bueno Tejaboblut Este como se llame Tejaboblut Tejaboblut Ya ha subido 2 misiones ¿Vale? Tejaboblut Tejaboblut Bueno Pues dale gracias a Tejaboblut Por subir 2 misiones Pero bueno Eso Simplemente quiero incitaros a que subáis misiones ¿Vale? Evidentemente os lo digo Esto tendría que decírselo a la comunidad en inglés Más que a la castellana Pero bueno Imaginaros que los hispanohablantes Empezamos a subir misiones ahí a saco paco Aunque sean misiones cutres Que ya os lo he dicho Alguna vez en el editor de misiones Los vídeos He comparado alguna misión Que me he bajado Con lo poco que he enseñado yo Y es como Pufo Este tío en vez de poner un AWACS Que serían 2 white points Y ponerle en patrulla Ha cogido 20 white points Que se ha tirado ahí 2 minutos haciendo white points Para que el AWACS se tire 7 horas volando Y cuando simplemente lo tiene que hacer O sea que no tiene mucha idea De usar el editor de misiones Así que no me digáis No es que no subo las misiones Porque son muy simples Son muy cutres Son muy tal No, no, no ¿Qué más da? Subirlas Si aquí ya habéis visto misiones Práctica de aterrizaje ¿Qué dificultad tiene hacer un avión que vuele Y aterriza en esa base? Ninguna Así que chicos Simplemente eso Concienciación De si queremos que el simulador Vaya un poco mejor ¿Vale? Pues que la comunidad Apoya haciendo misiones Para que la otra comunidad Esa comunidad Esa parte Que no sepa No sepa o no quiera Saber hacer misiones Tenga donde divertirse Si se divierten Seguirán volando DCS Pues si te aburres Lo dejas ¿Vale? Así que es una poco El grano que se puede hacer Echar el grano de harina Para ayudar a DCS Si no queremos Aprender a hacer mod Si no queremos Aprender a hacer skins Que ya os digo Hay mucho más skins Que misiones Mucho más camuflajes Que misiones Así que nada chicos No me preocupéis más Porque simplemente era eso Suscribiros De like Se felices Comentar debajo Vuestra opinión Como siempre Y chao chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my other videos